¿Qué vas a morir? Ya no me quieren, ya no me voy a morir Tú van mirando, te dejas de ir En promesa, tú sabes querer Quiero llorar Y me prescusa, que pienses así Y más que ahora me quieras seguir No eres lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, hay siempre que donde tú lo verás Tarde en mi costa, mejor atleta Pero un carrillo sincero jamás Olvidando, estoy mi dejas sin cambiar Por aventura, tú ya verás Será tu cárcel, mi locasal Tarde en mi costa, mejor atleta Quiero llorar Y me prescusa, que pienses así Y más que ahora me quieras seguir No eres lo que tú vas a sufrir Quiero llorar Y me prescusa, que pienses así Y más que ahora me quieras seguir No eres lo que tú vas a sufrir Tarde en mi costa, que pienses así Tarde en mi costa, mejor atleta Pero un carrillo sincero jamás No eres lo que nos da Es olvidando Estoy mi dejas sin QUE cabiera Por aventura, que tú ya verás Será tu cárcel, mi locasal ¡Gracias! ¡Gracias!